En el informe presentado por Norma Mesa Piñeiro, presidenta de la filial de historiadores de Cuba en Cienfuegos, se mostraron los principales logros y deficiencias de la organización en los últimos dos años. Se conoció que en nuestra provincia existen 18 secciones de base con representación en todos los municipios, instituciones y universidades. Para satisfacción de la membresía en la última etapa, se han afiliado especialistas del Archivo Histórico de la Ciudad Capital, el reto ahora es estimular la incorporación de bibliotecarios para que en estos espacios de lectura e investigación se promueva eficazmente el interés por la historia nacional y local. En el debate se defendió la siguiente frase fidelista, para enseñar la historia usted debe tener conocimiento del escenario donde se produjeron cada uno de los acontecimientos, se necesita saber de historia para salvarla del olvido. Yo creo que cada sección de base tiene que preocuparse y ocuparse de que esas investigaciones, de que esos trabajos que están aprobados ya, que tienen una fundamentación probada, porque es que 30 años no lo que hacemos, ¿me entiendes? Se vinculen a los planes y programas de estudio de educación. Se dijo además que es importante continuar escribiendo e investigando sobre hechos que son únicos de la provincia, también sobre la etapa de la revolución en el poder, donde aún se pueden utilizar testimonios de fuentes primarias. En el intercambio se hizo un llamado a la combatividad de los jóvenes de la carrera de historia, sobre todo en las plataformas digitales, donde hoy la lucha ideológica se torna más compleja. Hay un grupo importante que donde acuden es a las redes sociales y nosotros tenemos que ahí colocar todas estas intenciones que tenemos, de formas atractivas, de forma que llegue a todos los jóvenes esos que queremos conquistar y que queremos sumar y que se van a sumar. Porque siempre que lo llamamos, como dijo alguien ahí, nos acompañan y están con nosotros y combaten junto con nosotros, igual que a cualquier otro. También se hizo un llamado a rescatar y potenciar los más de 200 sitios arqueológicos existentes en nuestra geografía, cuyo valor patrimonial es extraordinario. Jorge Luis A. Negros, presidente nacional de la UNIC, expresó que detrás de un historiador debe haber un revolucionario capaz de impregnar en las nuevas generaciones el respeto y amor por nuestras luchas pasadas y sus protagonistas, también por quienes hoy, desde disímiles frentes, hacen historia. La Asamblea concluyó reconociendo a un gran número de historiadores y enfuegueros que durante este año merecieron relevantes premios provinciales y nacionales. Damaris Leiva Feijó, Noticias Unidas.